Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanezcan diferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Eso decía el general Ibérico Sanyán, gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, en 1977. Esta escala de masacres previstas por la dictadura militar es la instrumentación práctica de lo que fue la doctrina de guerra contra insurgente francesa que nació, que fue creada entre la derrota francesa en Indochina y la derrota francesa en Argelia. En ese momento, los imperios, en este caso el imperio francés, buscaba liquidar a los movimientos de liberación nacional. Bueno, a los franceses no les fue muy bien porque perdieron en Indochina y en Argelia, pero estas secciones especiales del decreto francés, que eran sobre todo secciones de acción psicológica, y como vimos no tan psicológica, consistían o preconizaban agarrar a un militante, secuestrarlo, capturarlo, chuparlo, torturarlo hasta que dé más nombres, luego ir a buscar esos nuevos nombres, luego torturarlos, luego ir a buscar los nombres que los nuevos torturados habían dicho para convertir a futuros militantes nuevamente en torturados, y de ese modo pensaban que iban a desestructurar la resistencia contra la colonia. Bueno, en Indochina no lo desarrollaron demasiado, no tuvieron tiempo, pero sí en Argelia, ni a gran escala. Eso está reflejado en la película de Pontecorvo, la batalla de Argel, o cómo el entonces coronel Mazú, que era uno de los grandes combatientes de la resistencia francesa contra los alemanes, se convierte en el gran maestre de la tortura para desarticular al frente de la liberación nacional argelino en la ciudad de Argel y en otros lugares. Cuando de Gaulle le da la independencia a Argelia, bueno, Argelia se la ganó, no sabe qué hacer con todos estos torturadores, conspiradores, tipos realmente jodidos, y no los quiere en Francia, porque de Gaulle quiere que el discurso francés se dedique a la energía nuclear y no a reprimir a otros pueblos, por lo menos de ese modo. Por lo tanto los manda a todos a cooperación militar extranjera. Así es como muchos generales, muchos oficiales que habían participado de estas prácticas son enviados a embajadas francesas, en particular en América Latina, en Brasil, por supuesto, y en la Argentina. Es así como la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria pasa de Francia a la Argentina y se aplica en la Argentina, y se aplica durante el gobierno militar. Es la frase de Saint-Jean. Los subversivos, los militantes, los simpatizantes, los indiferentes, los tímidos, prácticamente todos deben ser torturados, todos deben hablar. Y por supuesto lo que se hace, como se hizo en Argelia, es tirar los cuerpos al mar. Esa repetición de la práctica de la tortura tiene, sin embargo, algunas diferencias con respecto a la doctrina francesa. Primero los franceses lo hacían en general sobre personas que no eran de su misma nacionalidad. En cambio los torturadores argentinos de la dictadura militar sí lo hicieron sobre argentinos. Entonces, si el objetivo de la guerra de los franceses era conservar Argelia, ¿qué objetivo de guerra podían tener el ejército argentino en ese momento? Si era prácticamente imposible que sea derrotado militarmente. Y es acá donde empiezan las diferencias y donde podemos empezar a hablar de terror y tortura en la era de Milley. Porque la gran represión de 1976 tuvo por objetivo quebrar el espinazo del movimiento nacional. No se buscaba una victoria militar, por demás imposible, puesto que el asunto es abstracto, sino que lo que se buscaba era quebrar un movimiento social. La gran cantidad de los desaparecidos son obreros, son estudiantes, son políticos, son intelectuales. Y en esa etapa de la dictadura militar, el terror es sembrado justamente por la cuestión de saber que cualquiera puede ser secuestrado. Hoy es sábado de la noche, un amigo está en Cana. Nos recuerda a Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, que vivió por supuesto esa época. Esta cuestión, ese sembrar el terror, hace que, o hizo, que cuando alguien desaparecía, los que estaban al tanto, los que sabían, en realidad todo el mundo sabía, muchos no quisieron ver, decían en algo andaría metido. Porque siempre hay un eslogan, en algo andaría metido. Recuerdo en mi infancia, que había un cartel de prevención vial en la Argentina, que era una especie de pistola que se convertía en auto, o auto que se convertía en pistola, y decía, usted está manejando un arma, es decir, todos somos asesinos. La operación de acción psicológica fue perfecta. Logró romper el espinazo del movimiento nacional, del cual solo se ha recuperado parcialmente. En estos días, con la cuestión de la famosa ley bases, hemos asistido también a secuestros. Hemos asistido a secuestros y hemos asistido a torturas. Y hemos asistido, en lo que queda de la democracia argentina, en esta época de mi ley, a procedimientos similares pero diferentes. Acá no se trataba de cazar un dirigente social, un delegado sindical, un militante político, un intelectual. No, acá el terror está dado porque le puede tocar a cualquiera, al vendedor de empanadas o a la profesora de historia. Al campeón de ajedrez, como Rodolfo Walsh, al campeón de ajedrez o a un simple transeúnto. A cualquiera le puede tocar. ¿Sufrieron torturas? Sí, pero no la picana eléctrica que introdujo en Argentina el hijo de Leopoldo Lugones allá por la década infante. Las torturas, ya no se llaman más torturas. Las torturas, como las llaman norteamericanos, son métodos de interrogación mejorados. Y esa es la diferencia. Hemos pasado de la escuela francesa a la escuela norteamericana. Hay otra escuela más de la que hablaré un poco más adelante. Pero en esa escuela lo que se usa es el submarino. Es decir, que se pone a la persona en posición horizontal, cara para arriba, una toalla sobre la boca y se tira agua. De ese modo está la sensación de ahogo o el ahogo real. Ese es submarino. Después está la humillación. Desnudos, golpeados. Varios compañeras, compañeros que fueron arrestados por el tema de la ley bases, refieren que también fueron agredidos con gas pimienta. ¿Con gas pimienta? Que le decimos gas pimienta, pero no sabemos qué gas es ni lo que tiene adentro. Ah, pero ahí pasamos a la escuela israelí de represión. Interesante. O sea, no es más la escuela francesa. Es la escuela estadounidense y es la escuela israelí de represión. Y hay que decir que Israel ha desarrollado una tecnología bastante importante en materia de seguridad y represión, a la que el argentino tiene pleno acceso, gracias a personas como Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, y gracias a Patricia Bullrich. Por supuesto no son los únicos, hay mucho más. Hay otras personas que traen otra cosa. Pero lo que se refiere a los instrumentos de tortura, a lo que se refiere a la metodología, cualquiera puede caer. No importa, ya no torturamos para saber un nombre, para conocer una organización. No, no, te torturamos porque sos. Es una tortura ontológica. No es una tortura partidaria. Ah, ustedes quieren cambiar el régimen occidental y cristiano. No es la tortura de la guerra fría. Es la tortura de la antimodernidad. Es la tortura en los tiempos de Milley. Separar a los presos, humillarlos, pegarles. También están las inspecciones corporales, que no se hicieron en la Argentina, pero sí figuran en el manual de procedimientos de la CIA acerca de técnicas de interrogación mejoradas, que fueron sobre todo incorporadas después del 11 de septiembre. Por supuesto, como Estados Unidos es firmante también de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que especifica que está prohibido ejercer cualquier tipo de violencia física o mental sobre un detenido en búsqueda de información, bueno, pues se tortura en Guantánamo, se tortura en otros lugares grises, se tortura en otros lados. En lugares grises, por no decir negros. El asunto es que la tortura ha vuelto, y ha vuelto a instalarse. Y yo quiero alertar este paso de las diferentes escuelas de tortura que se están aplicando ahora en Argentina. Tiene la gravedad del atentado a Cristina. Como no pasó nada, si la tocan a Cristina que el quilombo se va a armar, todavía estamos esperando el quilombo. Esto es una muestra. Arrestamos a 36 personas, después lo liberamos. No hay absolutamente ninguna prueba, pero intentaron el golpe de Estado. Son sediciosos. Son terroristas. Ajá. Terrorista is the new subversivo. Van a decir que por cualquier acción que se tome contra aquello que se ha percibido en ataque a las instituciones lideradas por el Conan, el perro muerto, será considerado terrorista. ¿Y cómo se aplica esto? También, del mismo modo que en el 76, fue para quebrar el espinazo del movimiento nacional y para establecer un modelo económico. Lo mismo sucede ahora. Si nosotros no nos indignamos, no marchamos, no militamos, en contra de la reintroducción de la tortura, pues vayamos sacando número. Por eso mismo, y en la implantación de un nuevo modelo económico, que es el que vemos, es el del RIG, es la entrega de los recursos naturales, etc. El disciplinamiento interno es una de las condiciones sine qua non para que esto funcione. Por eso, mi ley necesita una guerra. Y esa guerra va a ser con Rusia. No solo porque le manda comida a Ucrania, esa comida que no comen los hambrientos argentinos la van a comer los nazis del batallón Azov, sino que también con material bélico. Rusia ya lo dijo. La prohibición de material bélico será considerada un acto de guerra, como corresponde. En ese caso, si estamos en un estado de guerra, a todo aquel que pretenda tener una opinión crítica, podrá ser calificado de terrorista. ¿Vieron? Todo vuelve. Por eso mismo, me parece que estamos en estado de alerta y movilización permanente, porque la implantación de un nuevo modelo económico, como en el 76, como en el 2024, exige una guerra. Antes era la llamada guerra contra la subversión, entre muchas comillas, nada más que una represión a gran escala. Y ahora será una guerra internacional, simplemente para poder ejercer la policía para adentro, y por supuesto, implantar el terror, cuya máxima expresión es la tortura. Por supuesto hay otras formas de terror. El hambre, la falta de medicamentos, el cese de ayuda de electrodependientes, la falta de medicamentos para el VIH, los salarios de hambre de los jubilados, la posibilidad de que cualquiera sea expulsado de su puesto de trabajo, el cierre de las agencias de prensa, la censura. Todas esas las conocemos. Pero cuidado. En la Argentina de mi ley, la tortura está de vuelta. Muchas gracias. ¡Gracias!